Hola, soy Yasmin Sucheri, Ministerio International 12.022, y de parte de la Organización del Ministerio International y esta ascendidora, les deseamos mucha salud, sueños cumplidos, felices fiestas y un próspero año 2023. Este 2023 recuerda siempre y nunca olvides que si lo sueñas, se cumple. Gracias por ver el video.